Saludos cordiales, seguidores de mi canal, Greco, Romano y Total War, bienvenidos, estamos una vez más acá en este canal de juegos de gameplay de Total War, pero con una primicia, vamos a traer para acá todo el contenido de Total War Rome 2, multijugador, pero también de otros Total War, no los videos anteriores que están en el canal principal, esos se quedan allá, pero todo lo que se juegue de ahora en adelante lo vamos a subir aquí. Así que bueno, vamos a comenzar con una batalla de la liga del clan, en esta ocasión la que envía Pausanias con Roma contra Pagano Magno con Saba, esta es una batalla de la liga del clan, es una batalla muy pero que muy interesante en la que se enfrentan dos facciones que son potentísimas, una nada más y nada menos que precisamente la romana, la protagonista del juego y por otro Saba que es una facción de la península arábia. Bien, vamos a colocar una pequeña pausa por aquí para ver las unidades, tenemos por el flanco, flanco izquierdo del ejército Sabeo, arqueros a camello reales, dos unidades, luego hay otras dos de catafractos a camello Sabeos, en vanguardia pueden ver las unidades de honderos, tres unidades de honderos, y de infantería hay un sólido bloque de meredores de masgat mercenarios, hay un total de dos, tres, cuatro, cinco unidades de estas que son inmediatamente seguidos atrás por catafractos a camellos de Marip, incluido entre ellos la del general que está aquí. Por otro lado, en el otro flanco encontramos unidades de catafractos a camellos Sabeos, un total de tres unidades de estas hay un total en este campo de batalla, y dos más de arqueros a camellos reales. Por otro lado, Roma despliega con Sochi Equites en el flanco, en otra parte tiene caballería auxiliar, que esto es de época imperial, luego hay arqueros sirios auxiliares, un total de cuatro unidades, cuatro unidades exactamente desplegadas en vanguardia, y atrás de ellos una línea de arqueros, perdón, de triarios, no, triarios, un total de cuatro unidades de triarios, lo cual es bastante raro porque son unidades de época republicana, pero bueno, este ejército se compone tanto de tropas imperiales como republicanas. Aquí tenemos cohorte del águila, hay un total de tres de estas unidades, y a los flancos, en la parte de atrás, lo que es la retaguarda, encontramos cohortes Evocatis II y II, el general que viene como una unidad de Equites, Equites de época republicana, aunque hay algún diseño por allí que no cuadra mucho, y en el flanco hay otra vez caballería pretoriana y Sochi Equites Extraordinary. Muy bien, vamos entonces a desatar a los dioses de la guerra para ver qué ocurre en este campo de batalla, y vemos como lo primero que ocurre es que avanzan las fuerzas de las tropas de proyectil, las tropas de proyectil van a ir avanzando, hacia el ejército que se encuentra delante, van allí posicionándose, como pueden ver, el ejército romano, como ustedes saben, es lo normal, así es, el ejército romano cuenta con unidades de romanos que son infantería pesada, son legionarios, quiero decir, los romanos es evidente que son romanos, pero su fuerte son los legionarios, y el fuerte de Saba son precisamente las unidades de Sabeos. Entonces aquí nos encontramos en una situación bastante delicada para Roma, porque Roma necesita moverse con bastante velocidad, necesita plantear un combate cuerpo a cuerpo cuanto antes, mientras que a Saba no le interesa eso, a Saba le interesa jugar al desgaste, le interesa avanzar con sus camellos, y a partir de sus camellos generar desgaste en las unidades, las unidades de arqueros, hacen algo que está bastante bien para tropas ligeras, es decir, si a ti te atacan con tropas ligeras de caballería o de camellos, tú los puedes repeler tranquilamente con arqueros, los arqueros pueden disparar, pueden disparar abiertamente contra estas unidades, y hacerle muchísimas bajas, pero si son tropas de camellos acorazados, pues es bastante poco probable que puedan surtir efecto. La única forma de que puedan surtir efecto esto es que Roma desplique a todos sus arqueros hacia un mismo lado para disparar a una sola unidad de arqueros a camellos, pero eso te dejaría una desventaja bastante grande por el otro flanco donde precisamente se repite la misma táctica. Vemos allí que Saba aplica una microgestión bastante buena en el campo de batalla, Roma por su parte sabe que tiene que avanzar y lo hace, Roma avanza bastante compacto tratando de conseguir esa decidida ventaja en combate cuerpo a cuerpo, pero yo veo que se le está escapando, se le escapa bastante de aquella posibilidad, porque aunque el sabeo se mantiene a una distancia más o menos relativa, el sabeo siempre puede retroceder, y de hecho le convendría bastante al sabeo retroceder, retirarse de este campo de batalla, mientras que siga desgastando con las tropas de proyectil. El proyectil ahora mismo es la carta principal del sabeo, y así como la carta de Roma es el combate cuerpo a cuerpo, por la espada, al plantarse frente al enemigo y destrozarle en contacto estrecho, mele como se dice, ¿no? Bueno, allí el sabeo, fíjense cómo tiene a Roma total y radicalmente rodeada, no hay un solo flanco en el que Roma, digamos, está segura, ¿no? Este podría ser uno, pero claro, evidentemente tampoco puede correr, porque entonces se sometería en desgaste, y Saba, bueno, Saba está bastante fresca, porque Saba es la que menos se ha movido, y las unidades que tiene Saba tienen también buen combate cuerpo a cuerpo, quizás nunca tanto como una unidad de corte o Cati, pero lo que espera Saba precisamente es arrollar a las tropas romanas con el poder de sus camellos. Bueno, ahí siguen presionando, yo voy a acelerar un poco la batalla, porque tiene pinta de que mientras tanto lo que vamos a ver es más o menos lo mismo, es decir, maniobras más agresivas por parte de Saba y maniobras un poco más defensivas por parte de Roma. Y fíjense aquí cómo Saba justamente está haciendo lo que les comentaba, lo que le conviene a Saba es replegarse, y aunque se repliegue ya podría empezar a disparar, y lo está haciendo, de hecho está haciendo bajas en la unidad de arqueros auxiliares, se está disparando allí eficientemente. Roma por su parte avanza con caballería, pero bueno, eso tampoco va a ser mucho, en realidad lo que está peligrando es que le disparen, de hecho aquí vamos a ver cómo le empieza a disparar, ahí comete un grave error Roma al exponer esas unidades así, después esas unidades de caballería son unidades que debería cuidar un poco más. Roma, otra cosa que podría hacer, no sabemos si va a funcionar o no, o si puede funcionar o no, es que podría tratar de utilizar la caballería para fijar a las tropas enemigas y llegar con infantería. Por ejemplo, una cosa podría ser la siguiente, en vez de afanarse en venir a toda velocidad, como está haciendo, a por la infantería Sabea, podría dar media vuelta y avanzar contra la caballería, ojo. Y eso quizás podría llevar a que Sabea avance con su otra caballería y trate de cargar contra Roma, pero Roma podría conseguir entonces un combate cuerpo a cuerpo, y como tiene triarios, eso podría salir bastante beneficioso. Ahora, Roma yo creo que se está confiando, porque fíjense ustedes la distancia que hay entre los triarios y las unidades de combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, por aquí estos siguen disparando, vamos a ver, no, no han seguido disparando, pero los honderos sí que pueden disparar contra las unidades romanas, tanto de triarios como de las otras que se encuentran más atrás. Y una unidad que yo no vi cuando hice el recuento de las unidades es esta de aquí de honderos. Tiene honderos baleares y el resto son arqueros sirios. Y si no me equivoco, solamente una es de honderos baleares, las otras son todas de arqueros sirios. Bueno, allí Roma sigue avanzando, va con las cortes de Bocatis. Eso puede ser una decisión interesante, avanzar con esa formación, porque así podría, en teoría, responder mejor. Lo malo es que no me gusta mucho cómo se ve la imagen, porque está contra Luz. Si se viera de este lado, pues sería mucho mejor. Pero bueno, ahí vamos a ver a ese centurión romano que va dando la orden, porque pronto las tropas enemigas estarán a cierto alcance de las pilas. Bueno, ahora se repliega. No, avanza, avanza otra vez. Mantiene su avance. Va con estas unidades bastante adelantadas. Ahí vienen camellos, vienen camellos, ojo. Una cosa que no le conviene por ningún motivo a Roma es cargar en movimiento. Cargar en movimiento es lo peor que puede hacer Roma ahora mismo frente a unas unidades de camellos que se le vienen encima, porque los camellos pueden destrozar a estas unidades nada más tengan ocasión. Y bueno, aquí vamos a sacar una guapa foto. Yo siempre voy a estar sacando fotos, chicos. A mí me encanta sacar fotos de Tota Borromedos y de paso esto es lo que utilizamos precisamente para todo lo que es las portadas. Y hayan hecho algún daño. Vamos a ver. Quitamos una, colocamos una pequeña pausa. Vemos que las unidades de catafractos a camellos de Marip hicieron un total, bueno, recibieron varias bajas. Recibieron siete bajas. Mientras que Roma, por su parte, lleva dos. Y, bueno, dos por acá y dos por aquí. Un total de cuatro bajas. Porque además también están haciendo una carga de camellos por el otro lado. ¿Qué es lo bueno que está haciendo Roma acá? Sin tomar en cuenta lo que está pasando en Retaguardia. Ah, porque están atacando allí las tropas de proyectiles. Lo bueno que está haciendo Roma es que está trayendo una unidad de Soki. Los Soki, perdón, no son mejores que las unidades de catafractos. Pero podrían servir para dar tiempo para desbalancear un poco al enemigo para hacer que las tropas de legionarios puedan marcar la diferencia. Y ahí vienen avanzando los triarios. Que los triarios sí que pueden bajar a los catafractos con bastante dificultad, por cierto. Pero son unidades que están más que nada para resistir cargas. Aunque pueden combatir bastante bien contra caballería pesada también. Bueno, sigue moviéndose ahora caballería pretoriana. La caballería pretoriana tiene unos puntos ataque un poco más notables. Y el Zabeo se ha quedado dormido allí. Por lo que el pretoriano ha logrado hacer una carga eficiente. Ha logrado cargar el pretoriano contra su enemigo. Lo único malo de esto para Roma es que precisamente los camellos alteran a los caballos. Entonces aquí estos caballos no estarían al máximo de su potencial. No estarían básicamente, si ahí está, asustados precisamente por los camellos. Tenemos combates más o menos similares en otros lugares. Ahora, a Zaba le conviene entrar en combate. Parece que sí. Entró con la infantería. Aparte de las tropas de caballería que ya están desplegadas. Y Roma lo está haciendo bastante bien acá. Por ejemplo, esto le ha salido muy bien a Roma. Ha logrado neutralizar por completo esa unidad. Y esto le va a pesar bastante a Zabao. O sea, esa unidad dañada allí le va a costar bastante. Pero ojo, cuidado que el general romano se encuentra ahora mismo básicamente conmocionado por un ataque de catafractos. Y este menario lo deja allí combatiendo. Eso es algo que no debería hacer Roma. De hecho, yo creo que ya el general murió o está a punto de morir porque está rindiéndose ya. Y vean ustedes cómo las cargas de caballería han logrado ser decisivas aquí al punto que los catafractos que han cargado por ambos lados han destrozado ya a las unidades de cortes Evocati. Los cortes Evocati le cuesta muchísimo luchar contra tropas acorazadas de caballería. Al resto de tropas lo tienen un poco ya más fácil en cuanto a los lanceros. No, a eso me refiero. Los lanceros que tiene justamente el ejército el ejército romano, los triarios. Ellos están un poco más pensados para ese tipo de combate. Y Roma, bueno, sigue moviendo infantería. Roma podría fácilmente destrozar a la infantería Sabea. Lo que no puede hacer y lo que le va a costar más evidentemente es precisamente acabar con las fuerzas de caballería. La caballería sí le va a costar. Los camellos en definitiva le va a costar mucho más. Y aquí Roma está haciendo algo que no debería hacer y es un gran error y es exponer a sus unidades de honderos al combate cuerpo a cuerpo que es un lugar donde efectivamente los arqueros no pueden hacer nada. Por su parte, el general Sabeo está combatiendo pero se mantiene con vida y los combates donde ha intervenido son combates igualados. La caballería Sabea sigue haciendo sus pases, no sus pases. Entonces ahí ataque, por aquí podemos sacar otra foto. Otra foto guapa de estos. Y vemos allí a los... Bueno, este hombre está caído. Y hay alguna otra imagen bugueada por allá. Pero aquí podemos sacar una buena imagen donde se ve precisamente esos triarios avanzando con sus escudos pero con bastante dificultad resistiendo una presencia enemiga importante en ese flanco. Y el flanco donde Roma lo hacía mejor tampoco las cosas están decididas allí porque vean ustedes como ahora cae una unidad de Sochi equites extraordinarios contra las unidades de infantería de meredadores de Mazgat y Catafractos. Los Catafractos también caen, ojo. Pero la unidad de infantería logró marcar la diferencia contra esa caballería romana. Roma está bastante rodeada está totalmente rodeada de Roma aunque hay algunas brechas que ustedes pueden ver es poco lo que puede hacer. y por eso es que vemos a los camellos que entran y destrozan a todas las unidades romanas. Vamos a sacar otra foto. Esta foto aquí está espectacular. Esta sí que está espectacular como para como para portada. Bien, ahí vemos entonces los combates. Continúan esos combates. Roma tiene tropas concentradas por aquí pero además Roma concentra demasiado las tropas. Miren, dos contra uno aquí de combate cuerpo a cuerpo y también los arqueros sirios y demás que podrían estar disparando contra unidades específicas. Podría quizás disparar contra el general y quizás allí si le bajan al general podría tener un resultado no digamos para ganar la batalla pero sí por lo menos para colocárselo un poco más difícil al enemigo y para que las unidades más débiles que tiene el enemigo vean desplomada su moral ante la muerte de su jefe. Continúan avanzando las tropas ahora vemos camellos que van hacia ese combate cuerpo a cuerpo a la vez que hay disparos que llegan hacia la retaguardia de Roma ahí también obviamente va a haber disparo de fuego amigo por parte del Sabeo pero bueno ahora mismo no le preocupa porque tiene superioridad notable vean ustedes la barra de batalla atrás está bastante desequilibrado a favor de Saba en contra precisamente de Roma que ya se hunde definitivamente ante las constantes cargas de estas unidades que son tan pesadas a ver si sacamos una imagen guapa aquí que seguramente hay los romanos están totalmente desconcertados y creo que se están rindiendo todos por aquí una imagen bastante triste de ver para mí por cierto pero bueno una felicitación completa a Pagano que una vez más lo hizo Pagano Pagano es letal Pagano cuando quiere es absolutamente letal en sus tácticas y bueno ahí está una victoria ajustada para Saba yo diría que más que ajustada porque pudo conservar la mayor parte de sus unidades tiene más unidades que sobrevivieron y que aún así hicieron muchas bajas miren estos camellos por ejemplo 202 bajas y la unidad prácticamente entera y estos 94 y también la unidad prácticamente entera y por aquí estos 127 y la unidad también prácticamente entera las unidades incluso las que más podían perecer ante los ataques romanos que son precisamente la infantería aún así también conserva varios números este ejército en campaña podría hacer muchas batallas más no obstante el romano quedó completamente aniquilado así que bueno muchas gracias a todos los que vieron esta batalla recuerden apoyar con su comentario con su like recuerden que así vamos a hacer que este canal secundario surja y se vuelva más grande y así pueda equipararse también al otro donde tenemos los directos y también el contenido histórico espero que les haya gustado si es así no se olviden dar like suscribirse y también compartir si tienen gente que les gusta jugar Total War Rome 2 si están por ahí en servidores de Discord o cosas así conocen a jugadores y quieren mostrarles cómo juega Saba cómo juega Pagano o quieren mostrarles a su vez cómo no jugar con Roma como hizo el bueno de Pausania pueden usar este vídeo como ejemplo gracias a todos que los dioses estén con todos ustedes incluso los del desierto hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!